Libro Club Huitzilín de Faro Indios Verdes A través de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y la Red de Faros presentan Fragmentos de poesía, libros y otras historias Presentes de Margarita del Mazo Ella volaba, él también volaba Eres preciosa, dijo él Y los dos volaron juntos Un día, él salió solo No tarda en volver junto a ella Cierra el pico, mi bien, te traigo un presente Ella se sentía la más feliz de todas Él partió una mañana con las primeras luces Extiende las alas, amor, no te muevas Te traigo un presente De este modo, él le tiñó las alas y contempló su belleza Y aquella misma noche, él se marchó tras la luna Despliega la cola, te traigo un presente Sin apenas mirarla, se elevó con sus prisas Miles de voces recorrían el bosque ¡Qué bonita es! Parece una diosa Susurraban los árboles Ella tiene mucha suerte Trinaban los pájaros Por supuesto, él es un genio Sentenció un grajo Una tarde, lo trajo de vuelta el viento del norte Cierra los ojos Le ordenó esta vez Ella no supo qué decir Él desapareció bailando entre los rayos del sol Y ella se quedó esperando como siempre Pasó el tiempo Y trajo consigo lo que trae muchas veces el paso del tiempo El olvido Es muy hermosa ¿Pero qué es? Dicen que un día fue un pájaro En aquel momento, una lluvia fría se dejó caer con fuerza Ella pudo sentirla La historia de un amor que paraliza Amordaza y destruye ante un mundo espectador que lo contempla Un mundo que mira al otro lado y calla Presentes, de Margarita del Mazo Una producción de Faro Indios Verdes Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook e Instagram como Faro Indios Verdes Twitter arroba Faro Indios Verde Secretaría de Cultura de la Ciudad de México Capital Cultural de América Ciudad innovadora y de derechos Gobierno con acento social